Sé que me extrañaron, sé que extrañaron a Dagoberto y tengo que decirles muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de teorías, la verdad es que estaba esperando a que avanzara un poco esta pelea, porque como siempre con las peleas interesantes ya tenemos que Vendehumo, que Yonazo, que la puta madre, que les falta comprensión lectora y tranquilos mis nenes, tranquilos que para eso estamos aquí. Empezamos la pelea fuerte, un intercambio rápido en el cual Gaolang, Kano es el primero en meter golpe, Gaolang gira la cabeza, Kano esquiva todo con el formless, justo cuando están a punto de meter un buen golpe, Kano desequilibra, intenta golpear, nos dice que parece que logra meter el recto directamente a la cabeza de Gaolang, pero ese golpe recto de derecha es esquivado, Gaolang lo logró cabecear, logra golpearlo por poco, es el puño derecho, recordemos que la calidad del puño derecho de Gaolang era diferente, Kano se desequilibra, hay intercambios de golpes muy leves en los cuales Gaolang no recibe gran daño, pero Kano sí, Yamashita nos dice que ese golpe es muy parecido al del karate, ni siquiera puede ser considerado muay thai o boxeo, sino que ahora es un estilo completamente distinto del Kaolan Ryu, Senkyukumendake y Jutsu, o estilo generalista de golpes, por decirlo de alguna manera, combinado de golpes, hay muchas maneras de traducir esta mierda, ¿no? Kano ataca, Gaolang responde con un rodillazo, con un codazo, pero todo lo está esquivando por los pelos con el formless, ahora la calidad de striking de Gaolang a corta distancia es muy fuerte, y Kano logra parecer esquivar casi todo, excepto por el último golpe que sí le dio, que fue con la calidad del golpe derecho, nos menciona el narrador que ese golpe fue, ese puño fue destruido por Kano, pero que después de tanto pelear Gaolang logró revitalizarlo, Gaolang, ya nos dieron un poco de contexto de Gaolang después de tantos putos años, cabrón, Gaolang sobrevivió peleando en las calles para, para ello y logró restaurar su puño, o sea, por eso tiene como una voluntad increíble, y que podrías llamarle karma al hecho de que el puño derecho de Gaolang sea justamente el que le está dando problemas a Kano, le mete un God Glow en toda la cara, que logra amortiguar con su brazo para poder tener una oportunidad a quemar ropa, le mete un Dragon Shot, o sea, la pelea está súper intensa, cabrón, me encanta, Gaolang logra medio esquivarlo por los pelos y le mete un counter blow, un contraataque con la izquierda, que sí es más parecido a los del boxeo, tomó menos daño, tomaron ambos daño, pero no el suficiente, Yamashita menciona aquí una de las partes controversiales del puto capítulo, que le dice que está utilizando el formless, pero que a pesar de eso es este, es un formless imperfecto y se las arregló para copiar un poco el estilo de Kano, ajá, se nos menciona ya que ambos tenían daños acumulados, que Gaolang tuvo daño acumulado por el, por el daño que tomó, no solamente porque su estilo, este, sin formas imperfectos, sino porque Arashiyama le metió muchísimo daño con ese lanzamiento, o sea, recordamos que los lanzamientos de Arashiyama y Urota es un puto one shot, y Kano tomó mucho daño con, contra la Lolong, sin mencionar que su brazo izquierdo, pues, está básicamente hecho pedazos, ¿no? Ambos siguieron avanzando, nos mencionan un poco más del pasado, el rey Rama decimosegundo fue el que lo encontró y después ya sirvió al Rama decimotercero, alias la vieja de muchos, no mames, güey, porque el demonio, Rama sacó todos los genes de su jefa, cabrón, o sea, este no trae nada de su padre, pobrecillo, bueno, no me digo nada porque perfectamente podría ser yo, la espada no será rota de nuevo, ambos siguen intercambiando puñetazos, Gaolang entró al rango de Kano sabiendo que no puede golpearlo tanto, porque pues tiene el brazo izquierdo fracturado, la muñeca izquierda, pero aún puede dar codazos, ¿vale? Gaolang se sorprende de que Kano no retrocediera, le da un golpe en la cabeza para tratar de desequilibrarlo, tomando la iniciativa porque pues, a pesar de que el brazo izquierdo es para alcance, no tiene una defensa tan pulcra a corta distancia, puede atacar a Gaolang, sí, pero queda descubierto, nadie se está cubriendo, están intercambiando golpes de la manera más directa posible, lo desequilibra con un cabezazo y terminamos con que dice, la espada de Rama logra atravesar a Kano, fin del capítulo. Vamos a analizar esta pinche pelea, güey, porque hijo de su madre, o sea, cómo les encanta meterle guionazo y vende humo a todo, güey, o sea, no se cansan de plano. La pelea inicia relativamente bien, recordemos que el formless de Kano es mucho mejor ahora, o sea, Kuroki lo dijo, el problema no es que Kano tenga dos estilos, el problema es que no los ha masterizado ninguno de los dos y ahora parece que ha pulido mejor ambos estilos. Ya tenía un breve periodo de intercambio entre ambos que logró superar, logró tener artes marciales, estilos sin forma y combinar artes marciales y sin forma al mismo tiempo. No sabemos qué ventajas y desventajas tenga usarlos por separado y junto, o sea, eso es una mamada que honestamente Sandro sí debería explicar, pero ya iremos abordando un poquito esto. El cuestión de los guionazos a mí me parece muy risible. Si podemos hablar de un hijo del guión es Kanoaito, ¿vale? La manera en la que esquivó la patada de Okubo fue como de, ah, logró hacerse hacia atrás en el momento del impacto, güey, y estaba en el suelo, ¿cómo putas te vas a volver a hacer hacia atrás? Ajá, no lo entiendo. Con Cosmo, con el puñetazo de Adam, se entiende porque Cosmo estaba de pie y retrocedió justo junto con el impacto del puñetazo. Kano estaba en el puto suelo, güey, ¿cómo puedes hacerlo? Que sí que aflojó el cuerpo, pero a poco aflojando el cuerpo logras evitar que una patada en el puto cráneo te haga cero daño. Me parece estúpido, güey, me parece muy imbécil. Con Gaolang igual, le rompió el puñetazo por casualidad, güey, y justo cuando no tenía ninguna defensa, porque recordemos que en algún momento de su primera pelea, Gaolang hizo que Kano perdiera el conocimiento. Tenía cero defensa, güey, tenía cero defensa y no le hizo el knockout. O sea, a mí eso me pareció ya muy, muy imbécil. Y ahora resulta que tiene el Martial Arts más el Formless y los prefiero usar por separado de otras maneras. O sea, es una tercera variante. No sabemos qué tiene de ventajas y de desventajas la tercera variante. A mí me parece estúpido porque técnicamente combinas lo mejor de los dos. De hecho, no habría ni razón para combinar los Ways Up por los opuestos. O sea, el Formless consiste en un estilo que se adapta exactamente al de tu oponente. Y el Martial Arts consiste en utilizar lo mejor de cada arte martial que tiene. Precisamente el Martial Arts te da tiempo a que el Formless se adapte. Y una vez que te adaptas con el Formless, no tienes que tomar tanto daño porque ya estás adaptado. Y ya puedes pelear directamente como counter de la otra persona. O sea, se supone que es eso, ¿no? También el Formless podemos dividirlo en dos fracciones. Pero ahorita les explico un poco cómo lo divido yo. Porque, pues, o sea, estas son conjeturas a las que yo estoy llegando porque Sandro no explica nada. O sea, es lo que quiero explicarles. Que si queremos hablar de guionazos, el verdadero puto guionazo es Kano Aguito. Y eso es lo que me rompe un poco los huevos, ¿vale? Vamos a hablar un poco más de lo que es el combate. Kano tiene que esquivar todo porque los golpes de Gaolang ya están en otro nivel. Especialmente el puño es lo que tiene más fuerza porque recordamos que es un puño con la calidad de los huesos de Sao Paing. Que Kano se tanqueara ese puño metiendo el brazo, ok, te lo entiendo. Le metió un Ryudan al puto Gaolang, ok, Gaolang lo esquivó con el pornet. Aquí estamos ya en un poco la etapa controversial. Shiba copiaba la mayoría de los movimientos con un día de anticipación. Kano copiaba al instante la mayoría de los movimientos. Recordemos que copió la puta adaptación de Okubo con solo sufrirla, güey. Una vez en combate, cabrón. Y la copió perfectamente. La copió perfectamente, güey. No copió un 30%, no copió un 50%, lo copió perfectamente. Oma copió casi a la perfección, cabrón. Casi a la puta perfección. La defensa esta de las articulaciones del pinche Rolong con solo verla. Porque se sacó el Sharingan, técnica, curé, Sharingan del guión, güey, y ya. O sea, no tenía un sustento de que Oma supiera copiar. De hecho, si nos hubieran dicho que eso lo aprendió usando la cata de agua y la cata de reacción, igual que el pinche, la rana salvaje, que es el guión con patas, cabrón. Te lo hubiera creído. Ajá. Pero eso de copió la técnica de Rolong con la técnica copia, güey. El formless tiene dos etapas, ¿vale? Una de ellas es que es básicamente un arte marcial copia que se crea sobre la marcha. Si estás peleando contra un generalista en golpes, te enfocas en que tu sinforma se enfoque especialmente en contrarrestar los golpes. Si te enfocas en un arte marcial adaptable como cubo que varía entre agarres, lanzamientos, puñetazos, tu formless se enfoca en contrarrestar esto. Ya habíamos hablado alguna vez sobre el formless y quedamos en que se enfoca en contrarrestar las cosas, ¿vale? Ahora, tiene otro punto que es el defensivo, que es que aflojan el cuerpo para recibir específicamente ciertos ataques. No ha copiado el formless que le permite adaptarse al arte marcial porque Gaolang sigue siendo un generalista de los golpes. Solo copió la parte en la que aflojas el cuerpo, güey. Medio puto mundo en que engancha puede aflojar el cuerpo. Que me digan que este es un puto guionazo es estúpido, güey, porque para empezar ni siquiera lo copió perfectamente. En segunda apenas si lo pudo copiar. En tercera sí se comió un huevo de daño. O sea, Gaolang está pariendo el intestino, güey. Y cuarta, aunque se lo hubiera comido, nada garantiza que no lo hubiera tolerado, güey. Lo toleró Yurota, lo toleró Hatsumi redireccionando, cabrón. Gaolang ya se adaptó a los lanzamientos. O sea, me sorprende que más que atacar a Gaolang por esta adaptabilidad que es imperfecta. No se cuestionen acá, no, güey, porque pues yo lo dije la otra vez. O sea, el codo inevitable sí se comió parte parcial del daño, pero el codo inevitable no puede ni siquiera comerte parte parcial, güey. Porque suponiéndolo en un juego de peleas es como un ataque que puedes lanzar. Y justo en el momento en el que no puedes poner ni guardia ni cancelar tu ataque, te pega de lleno. Ese es el puto codazo inevitable. Así nos lo vendió Sandro. Que me digas que evitó parte del daño de un codazo inevitable, eso sí es un puto guionazo. Ahora, se sacó un Twin Dragon Shot en la pelea. Si hubiera sacado el Twin Dragon Shot contra el codazo inevitable y lo hubiera ganado, lo hubiera entendido. Porque el codazo inevitable no funciona contra una técnica que nunca has visto. Porque precisamente si ya viste la técnica, le haces parry justo a ese tipo de técnica y lo mata, ¿vale? En ese sentido. Le causas el daño inevitable precisamente porque tú ya sabes en el momento en el que está completamente desprotegido. Pero ahí no hubiera visto venir el Twin Dragon Shot, hubiera dicho ya se acabó el tiempo del Dragon Shot, le voy a meter el codazo inevitable y justo le hubiera metido el daño antes de que el codazo conecte. Porque no lo estás evitando, simplemente estás... No estás evadiendo el codazo, estás evitando que lo conecte. Te hubiera comprado la victoria de Kano. Yo leí un comentario muy chistoso que decía, Gablang le va a meter el Twin Dragon Shot, el Twin God Glow. Y honestamente eso hubiera sido más coherente, güey, que Kano evitó el primer God Glow y Gablang le hubiera metido otro. Pero es lo que les digo, o sea, el fandom se pone muy quisquilloso. Y el Dragon Shot recordemos que se ejecuta desde una posición específica con todo el cuerpo. Si no puedes usar toda la fuerza de tu cuerpo, entonces es más difícil ejecutar el Dragon Shot. Por eso no todos los golpes de Kano pueden ser Dragon Shot. Que me digas que después del primero se puede sacar el segundo, ok, te lo medio compro. Pero en esa situación fue muy pendejo. Y sobre todo que Gaolang tenga la necesidad de entrar a rango con Kano y su puño roto me parece estúpido porque ya es cuestión de zonear nada más y atacar al cráneo, como lo ha estado haciendo. Todavía nos pueden salir con que Kano puede ganar porque va a estar... Todavía no se ve ni la muñeca ni la pierna izquierda de Kano. Que salgan con que le acaba de meter un puñetazo a Gaolang en la cara todavía puede ser una realidad, güey. Todavía. Así que vámonos con cuidadito. Relájenlo de guionazo, vende humo, güey. Kano es el hijo del guión, realmente. Gaolang lo justo y necesario. Muchos dicen, ¿por qué no utilizó el Formless contra...? Güey, no estaba peleando contra Strikers. No tenía necesidad de esquivar con Formless. Les dije, el Formless es ponerse flojito y adaptarse para que el daño pase a través de ti. Esto no sirve con un agarre porque no pasa daño a través de ti. Está forzando tus articulaciones a que hagan un movimiento antinatural y se rompan. Eso lo explicaron contra Yohei Bando, güey. No solamente lo explicaron contra Yohei Bando, es sentido común de cómo funciona el cuerpo humano. No mames. Que tengan que explicarles eso ya es el colmo, güey. Es el puto colmo. Neta que es el putísimo colmo que tengan que explicarles esa mamada. En fin. De aquí yo no sé cómo le vamos a hacer, güey. Probablemente si le den el gane a Kano hecho mierdísima. Va a ser muy triste. Pero a lo que en mi respecta es más limpio el uso de Gaolan. ¿Por qué no utilizó su estilo generalista, güey? No podía. Tenía que zonear a Japs a los grapplers porque no quería meterse en su terreno. Y una vez que se metieron en su terreno trató de utilizar eso en su contra. El Formless no lo utilizó. ¿Por qué? Porque nadie le pudo conectar un puñetazo. Y cuando se lo conectó Justin en el suelo, ¿cómo putas aflojas el cuerpo si estás pegado al suelo? No tenía sentido utilizar el Formless antes. Que dijeran que los logró copiar justo a último momento. Es un poco lo que rompe los huevos. Pero si Kano lo hacía al 100%, si Oma lo hace medio bien. ¿Por qué Gaolang no podría hacerlo, güey? Tenemos peleadores que han aprendido artes marciales con inglés sin barreras, güey. O sea, el puto Levaner y el cabrón de Carlos Medel pidieron guías de Aliexpress, güey. Y aprendieron sus artes marciales así. No mames. Chiva los estudia en video, güey. Chiva, que es un mamarracho. Y de pronto les arde que Gaolang se saque un Formless imperfecto para sobrevivir a duras penas al Dragon Shot de Kano Aguito, güey. Una técnica que también fue un puto guionazo, güey. Porque justo fue el counter perfecto de la mejor técnica de Hatsumi. Y nos explican cómo funciona justo un capítulo después. Pero como este Kano no es un guionazo, güey. Es, oh, qué técnica tan maravillosa. Este Kano está súper, súper roto. No mames, güey. El fandom está cada vez con la realidad más alterada. Pero bueno. Vamos a ver cómo termina esta pelea, güey. Por mi parte es una pelea bastante buena. Incluso me atrevo a decir que he estado balanceada a favor de Kano. Pero realmente me gusta que incluso el estilo de Kaolang haya evolucionado. De hecho es lo que yo pensé que iban a hacer con Koga, güey. Me duele un poco. Y todavía puede que lo hagan. Que fue el Kaolang Ryu. O sea, el estilo generalista de golpes de Kaolang. Estilo Kaolang. Me encanta, güey. Me encanta que ya le dieran algo así a Kaolang. Porque pues Kano ya tiene su propio estilo. Tiene un montón de técnicas que no puede utilizar porque no se lo permite el terreno. Y Kaolang hay técnicas que puedes utilizar pero no las utiliza porque patada. Realmente está muy extraño. La gente sabe que Kaolang no es de mis favoritos. De hecho saben que Kanoaguit es de mis favoritas, güey. Pero Sandra se mama con cada pelea. En fin. Supuestamente peleas de calidad las que tenemos porque salió Koga de la trama y demás. Cosas que dicen los haters. Pero bueno. Opiniones del respeto. Desde la comunicación buena. Desde los argumentos. Se las veo. Me da mucho gusto por fin poder hacer un análisis de teorías como Dios manda. Solo les debo los memes porque sigo sin poder instalar buenos programas aquí. Sigo teniendo problemas en el paraíso. Y pues nos estaremos viendo en un siguiente capítulo con la conclusión de esta maravillosa pelea. Que por mi parte independiente de las incoherencias argumentales que tiene. Yo estoy satisfecho. Soy Luna y los veré en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.